Aburrida, me voy, me voy lejos de aquí Donde nadie pregunte por qué te perdí Aburrida, me voy, para nunca volver Donde quieras encuentra, quién se va a querer Si te acuerdas de mí, no maldigas mi amor Que duró solamente lo que dura una flor No preguntes por mí, que no sé a dónde voy Ay, qué triste me largo, qué aburrida me voy Si te acuerdas de mí No maldigas mi amor, que duró solamente lo que dura una flor No preguntes por mí, que no sé a dónde voy Ay, qué triste me largo, qué aburrida me voy Ay, qué triste me voy ¿Qué te acuerdas de mí? Gracias.